Autoridades exhortan a la población a no exponer a los niños y adultos mayores a las fuertes olas de calor, pues ello podría ser factor de riesgo para su salud. Indican que los rayos solares podrían alcanzar hasta los 39 grados en horas de 10 de la mañana a 4 de la tarde, considerado como el horario más fuerte. Lo que aumenta el riesgo de deshidratación y que podría provocar enfermedades subcutáneas debido a las altas temperaturas. Informo para 24 Horas Quintana Roo, Erika González. Informo para 24 Horas Quintana Roo